Voy tratando de hacerte amarme Si todo lo que hago no deja de alejarme No me quieres más, por eso soy tu hermosa No importa lo que hagas, yo siempre seré fiel Si ya no me quieres, por siempre No me necesitas, por siempre Si ya no me quieres, por siempre Úsame un poquito más No voy a hacerte amarme Un poquito más Voy a pararte De cualquier manera Ya no me importa nada Más en esta espera Verás No me quieres más Por eso sos tu hermosa No serás más fuerte No importa lo que hagas, yo siempre seré fiel Si ya no me quieres, por siempre No me necesitas, por siempre Y ya no me quieres, por siempre Ven, usame un poquito más Yo voy a hacerte amarme Y ya no me necesitas, por siempre No me necesitas, por siempre Voy tratando a vuestra vez, ya sé que amarme, yo creo que si no la sigo, I try, no más en esta espera, si ya no me quieres, forever, no me necesitas, forever, que ya no me quieres, úsame un poquito más, no con la experiencia, un poquito más, úsame un poquito, solo un poquito, un poquito más, úsame un poquito, un poquito, úsame un poquito, úsame un poquito más, úsame un poquito, La alfombra por favor ¿Cómo bailan?